Allá va María Tordillo con su pollera y su vara honda Dicen que cuando camina no encuentra a nadie que la confunda Muchacha color cadera con su pollera de ya y pa' acá Su sonrisa campanbera va enamorando la humanidad María, ay María, María María, ay María Tordillo, tu bolenillo Va levantando que caramillo María Tordillo, tu bolenillo Va levantando que caramillo Mireia Rueda y Roberto Torres Esto es Barranquilla, Barranquilla Ay María, ay María, ay María, ay María Oye Mili Mira que está en la luna, ve Es la luna de Barranquilla Se va con los locutores, los periodistas y los artistas Y se va con los bomberos, los cumbiamberos y los taxistas Le voy a apretar una tuerca porque me encanta la negra esa Con el coco bien safado, pero me gusta con su tumbado Ay María, ay María, ay María María, ay María Ay María Tordillo, tu bolenillo Poné la gente a su aguardiente Negra, negrota, con tu bocota Oye esa cumbia y te vuelves loca Ay, 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 ay Ajá Mili, y que me dices de la huachierna oye Es que te va, oye Ese es Estercita Moreno, guampiña Ay María, ay María, ay María, ay María Ese es Estercita Moreno Sigue, 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 sigue Woo